Esto ya se pasó en la raya y me siento en peligro. Doctora, ya yo le he ofrecido de todo, porque ella es muy linda. Me tiene el ojo. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Qué bueno. Claudia, usted es la demandante, por favor, me explica a quién demanda, por qué y lo que exige para resolver el caso. Bueno, doctora, yo demando a este hombre porque me tiene acosada, por él perdí mi trabajo. ¿Cómo está de linda ella hoy, doctora? Hoy la veo mejor. Él me falta respeto todo el tiempo. Está muy entera. Yo la veo cada día mejor. Hoy la veo más. Doctora, lo tengo demandada. Súper muy buena. Perdí mi trabajo. Pero espérate, espérate un momento, espérate. Señor, pero... Pero yo no sé. Señor, escúcheme, ¿qué tipo de comportamiento es ese? Es un enfermo, él necesita un psiquiatra. Ah, le llama enfermo porque me gusta... No, 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 él necesita un psiquiatra. Desde que te... Yo quiero que... Mira, mi amor. Mira, re, mamacita, desde que me levanto te veo en mis sueños. Es un falta de respeto, oye, me... Te veo en mis sueños. Pero respete, ¿no? Nadie me saca aquí... Es un falta de respeto, ¿qué te pasa? Señor, me provoca. Señor, vamos un poquito de control, por favor. Doctora, que ya me... Contrólese, no me diga nada, contrólese nada más. ¿Quién es este hombre? Mira, doctora, yo trabajaba en un bar-restaurante como mesera. Y él llegó, hace cinco meses empecé yo a trabajar ahí, él empezó a frecuentar el restaurante y... ¿Como cliente? Como cliente, sí, yo atendía. Y gastante. Señor, no interrumpa más. Eso, hay que atender la gente con amabilidad. Él confundió mi amabilidad con frescura y su fresco. ¿Y cómo te vestía? Es un pre-tui-cállese, déjeme hablar. La faldita pequeñita. Señor, por favor, contrólese. Entonces, él empezó a darme regalos y a darme... ¿Me lo recibía? No, no le recibí, no le recibí, muchos que le devolví. Y a pretenderme, sabiendo que tengo novio... ¿Sabiendo que usted le dijo? Se lo dije. ¿Usted le dijo? ¿Tengo novio? ¿Qué estás exigiendo? Yo estoy exigiendo 3 mil dólares porque yo perdí mi empleo, no he pagado renta durante dos meses, tengo miedo de salir, tengo miedo de salir. Ahora quiere que te mantenga. Ok. Ahora quiere que te mantenga. Me dejó papeles, cartita, te duele de las circunstancias de cómo perdió el trabajo. ¿Cuál fue la razón? Porque un día llegó él y él siempre exigía que fuera yo la que lo atendiera. Que lo atendiera él, siempre, no dejaba que nadie lo atendiera. Entonces, llegué a atenderlo, le pasé el servicio. Sí, pero ahí como iba, ahí como iba. Señor, pero cállese la boca ya. Le paso el servicio, me volteo yo así y me toca la nalga. Y es un atrevido, yo le tiré la charola encima y pues se me ha hecho por eso. Me perdona, pero tú al principio no decías eso. A pesar de que yo ya me había quejado, pero como es un cliente que gasta dinero, como va todos los días, entonces el dueño lo favoreció a él. Y me echaron a mí. Ahora sí estoy de buena. Me va a escuchar, doctora, me va a escuchar a mí. Y de ahí yo no salgo, le tengo miedo a la calle porque en todos lados se me aparece, me deja flores, me deja no sé qué, en mi carro me deja papelitos. Pero dile que te pone faldita para... ¿Cuál faldita? Que yo me pongo son pantalones. Hasta el infinito se le ve cuando se pone la faldita. ¿Cómo no? Oye, mi mujer es un fresco, ¿por qué no es un médico? Es un enfermo. Dime una cosa, Claudia, ¿y tu novio? O sea, ¿le dejaste saber lo que estaba pasando? Sí, yo le conté a mi novio, él en un principio no me creía. ¿Ahí cómo te va a creer si tú estabas... No, no. Eras grandote, de cinco, de diez, de quince. No me falte el respeto. ¿Te llevabas con un poco de planta para tu casa? Ahora me vas a salir con eso. Bueno, es que yo trabajo... Oye, cállese ya y déjame que me responda la señora. Dime. Entonces le dije yo a mi novio y él a mí no me creyó de principio, porque él creía que como trabajo en ese sitio, pues que yo me prestaba para eso. Ay, Dios mío. Entonces, en vista de mi insistencia, él fue disimuladamente y un día se dio cuenta que él me estaba molestando, me estaba molestando. Oye, ¿te seguiré molestando? Entonces me dijo que hiciéramos un video... ¿Tú no estás casando con nadie? Óigame, cállese la boca y no siga hablando tonterías que les puede costar caras luego, por favor. Es que él es un fresco. Bueno, ¿qué me voy a escuchar ahora mismo? Sí, doctora, te metiste. Espérese un momento. Dale. ¿Qué se cree? Entonces... Y entonces, mi novio me dijo que por qué no hacíamos lo siguiente. Él iba, llevaba una cámara y tomábamos un video para poder demostrar. Y lo hicieron. Sí, hay una prueba. Hay una prueba. Sí, mi novio hizo un video para poder mostrar porque... Porque él vive diciendo que yo ando en faldita, es mentira, yo trabajo en pantalón, yo atiendo como atiendo a todo el mundo, lo atiendo a él. Pero él se hizo cosas en su cabeza. Vamos a hacer una cosa. Te me escucha, doctora. Cállese. Antes de que él responda, yo quiero ver la prueba para que él mismo sepa a qué es lo que está respondiendo. ¿Ok? Ok. Vamos a ver las pruebas. Hola, mamita linda. No, 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 no. ¿Cómo no me ibas a provocar? Ni que fuera tan lindo como para yo provocarme. ¿A usted qué le pasa? Otra cosa. Es un ridículo. Ni siquiera es el nombre de él, ni me ha interesado. Mi objetivo de que me levanto es pensar en ti. ¿Qué culpa tengo yo? Y a mí eso que me importa. Yo no necesito que piense en mí. ¿Qué culpa tengo si tú me gustas? ¿Qué culpa tengo? Usted es un ridículo. No, no, ridículo no. Si tú me caes bien y me sigues cayendo. Me sigues cayendo. Claudia demanda a César.